hola hola snaperos habla su amigo afo bienvenidos al canal hoy es un vídeo bastante especial es el otta más gordito que recuerdo en toda la historia del juego creo que es uno de los otas más esperados porque tocan muchas cartas pues que second dinner ya tenía en mira y que la comunidad y la gente en redes sociales pues estaba quejando bastante así que lo que vamos a hacer hoy rápidamente pues es revisar un poco de qué se trata este otta qué cambios tiene y cuáles van a ser sus implicaciones el día de hoy es el podcast bar sin nombre número 15 se va a subir a youtube el día de mañana viernes o mejor dicho tal vez siendo unas horas unas 12 horas al momento de ver este vídeo y habrá una noticia importante revisen su juego el día viernes porque probablemente por ahí haya alguna sorpresa relacionada con el podcast y con second dinero sin más comenzamos con el otta del día 13 de junio primer cambio uno de los cambios más importantes de este otta es hacia profesor x esta carta que me encanta va muy bien con cannonball cuidado porque ya viene cannonball también aquí en el otta le han tocado igual de igual forma y lo que ha sucedido es lo siguiente profesor de 5 a 1 a 5 2 parece que es un buff pero no es cierto se ve aquí la flechita que he puesto esto es un nerfeo el efecto ha cambiado al siguiente mover es la única manera de agregar o remover cartas de aquí esto es un cambio muy muy fuerte quizá no parece a simple vista pero esto anula por completo el combo de cannonball porque obviamente cuando juegues cannonball pues ya se va a poder mover a la ubicación de profesor así que todos los vasos que llevaban estas dos cartas en combinación pues van a dejar de funcionar de una manera óptima y ahora pues habrá que ingeniárselas ver de qué manera podemos utilizar a este nuevo profesor este puntito no hace mucha diferencia cualquier cosa que mueva cualquier cosa en general ya sean hay crawler o algunas cartas que muevan ubicaciones de lado pues van a seguir funcionando gracias a este nerfeo que tiene ahora el profesor comenta es un cambio lo suficientemente poderoso para que profesor x deje de ver juegos si no porque siguiente modificación tenemos al señor cannonball que como ya dijimos en combinación de profesor pues estaba dominando el metajuego o al menos pues gran parte de él estadísticas han cambiado solamente las estadísticas de 58 a 57 second dinner comenta en el escrito en el texto que envía con los otras pues que este cambio es un cambio necesario porque obviamente cannonball estaba fuera de control no le han hecho más el texto sigue exactamente igual y esto es porque han tocado a profesor de una forma bastante agresiva comentan también que si esto sigue demasiado fuerte pues más adelante verán la posibilidad de modificar un poco más al señor bola de cañón creo que la carta sigue siendo interesante obviamente ya no tanto como lo era porque el combo de profesor pues habría demasiadas oportunidades para ganar prácticamente cualquier partida la carta no es mala de hecho la subestimé cuando salió pensé que no iba a ser tan buena hasta que el señor safety blade pues hizo un mazo bastante interesante y a partir de ahí todo el mundo empezó a utilizar a cannonball creo que el cambio le va a perjudicar mucho no tanto por la energía sino porque al no tener profesor x pues la carta pierde demasiado juego creo que tendremos que probar muchísimas opciones para ver si esto mejora pero pienso que no va a quedarse completamente en el metajuego poco a poco pues va a desaparecer de manera progresiva uno de los cambios más esperados también por la comunidad al menos de los detractores de la señora gela pues es este estadísticas se mantienen exactamente igual pero hay un cambio de texto al revelarse todas las cartas que descartaste reviven en ubicaciones aleatorias con cuidado aquí menos 2 de poder un cambio bastante fuerte porque todo lo que reviva gela es menos 2 de poder normalmente revive es unas 4 o 5 cartas en promedio entonces ya está sumando menos 10 puntos al tablero de lo que generabas anteriormente de este parche creo que el cambio pega bastante duro va a ser muy difícil ya ahora jugar de manera adecuada gela no como lo hacíamos antes pero bueno second dinner tiene las métricas revisa estadísticas y creo que sabe lo que está haciendo los jugadores de gela seguramente se van a sentir un poquito mal me acuerdo de mi amigo maximus que creo que es el único jugador que conozco que es main gela que nos comente maximus que nos comente la gente también este cambio ha matado a gela o no ya lo veremos pasamos ahora a ibony blade la espada del black knight que justamente pues ha estado como en la mira de muchas personas porque anteriormente además de que no se podía destruir pues tampoco podía reducirse su poder second dinner comenta en este escrito que nos envía justamente de lota que este es como un erfeo indirecto hacia gela porque si tú te juegas esto una vez descartado y ya tiene mucho poder pues ahora va a ingresar al tablero con menos 2 de poder por el efecto de gela pero por otro lado el hecho de que ahora ya no puedas disminuir bueno que ya puedas mejor dicho disminuir el poder de ibony blade pues le da más oportunidad a shadow king o a otras cartas que jueguen con el poder de las cartas del rival entonces es un erfeo creo que es necesario porque la carta pues estaba no fuera de control pero si bastante fuerte porque una vez que el rival jugaba ibony blade pues tú sabías que no podías hacer absolutamente nada no está muy dentro del meta la carta en este momento pero es un cambio interesante me gusta se agradece porque como digo a veces pues no podíamos hacer nada ante una espada 420 shadow king adiós nada que hacer y ahora pues esto nos da la oportunidad de tener más herramientas para contrarrestar a ibony blade llega el momento del señor redhulk ahora que estoy viendo han sido hasta este instante solo nerfeos y este no es la excepción redhulk de 6 9 a 6 10 con las estadísticas parece que es algo bueno un buff pero cuidado porque hay una trampa por aquí de second dinero y es la siguiente cuando tu oponente termina un turno con energía no gastada más 3 de poder si está en juego o no en la mano si está en juego o en la mano perdón entonces lo que hace este cambio es que anteriormente era más 4 y si bien ahora tiene un puntito más de poder el efecto ha sido nerfeado con menos uno por lo que podemos considerar esto como un nerfeo bastante doloroso para los jugadores de redhulk desde que salió se ha convertido en una de las cartas más fuertes en los arquetipos donde se utiliza yo espero que con este puntito la carta se siga jugando pero ya no se sienta tan opresiva y ya no llegue tan fácilmente a los puntos de infinauta por ejemplo que se jugaba mucho 6 20 6 21 pues ahora con esto tal vez 6 17 no sé parece que no hay mucha diferencia como digo pero este puntito aquí sí que hace demasiado creo que la carta se va a seguir utilizando como digo pero ya no se va a sentir tanta opresión por parte del señor redhulk cambio interesante creo que second dinner está haciendo demasiadas cosas tal vez preparando el terreno para lo que está por llegar al juego el nuevo modo de juego los clanes no sé second dinner está por ahí pues maniobrando a ver de qué manera puede ajustar el juego y de momento estoy satisfecho con estos cambios primer buff de este otap gilgamesh carta del pase de batalla creo que es de las peores cartas del pase de batalla que yo recuerde junto con black swan por ejemplo o cuando salió phoenix force que sé que ahora ya se fue un poquito más pero muy decepcionante para mí gilgamesh es este momento creo que no me gusta nada lo que han hecho en este en ese otap pues es sumarle dos puntitos de poder de 5 7 a 5 9 el efecto se mantiene igual al revelarse más uno de poder por cada una de tus otras cartas en juego con poder aumentado second dinner nos menciona que siempre tiene la intención de que las cartas del pase de batalla sean cartas emocionantes para que la gente pues compre el pase de batalla no lo ha dicho tal cual pero ellos esperan que la gente juegue las cartas del pase de batalla porque son pues prácticamente la insignia el emblema la carta más importante de la temporada y al parecer gilgamesh ha estado muy por debajo de las expectativas tenían miedo de que se saliera de control si es que pues se potenciaba un poquito más la carta o si hacían esta modificación de momento no la he visto no he jugado con gilgamesh honestamente pero creo que esto no es suficiente para que gilgamesh vea juego dos puntos pues si es algo interesante pero si no se juega ahora por el efecto yo creo que no se va a jugar tanto con estos dos puntitos adicionales pero bueno no recuerdo alguna otra vez donde ellos hayan bufado una carta del pase de batalla tan temprano lo que si hacen siempre es nerfear no sabu silver surfer loki muchas cartas que salen demasiado fuertes pero creo que es de las pocas veces donde han hecho un buff porque la carta es realmente injugable interesante pero yo creo que se queda solamente en eso gilgamesh una carta que pasa casi completamente desapercibida en mi opinión últimos cambios de este ota tenemos otro buff un buff bastante timidín discreto no creo que sea muy relevante pero capitán américa estadísticas de 3 2 a 3 3 el efecto igual como siempre continuo tus otras cartas con efectos continuos aquí tienen más 2 de poder esto pues es con la intención de potenciar el arquetipo de continuos con spectrum pero el puntito aquí yo creo que no es suficiente si se lo hubieran puesto tal vez al efecto y fuera más 3 de poder pues sería una cosa completamente diferente pero este punto en mi opinión no hace mayor cambio no creo que sea trascendente la gente si no lo juega no se va a jugar pero todos estos cambios aunque sean poco a poco se agradecen porque van dando pues un poco más de diversidad al juego hay mucha gente que no está de acuerdo con los cambios o tas casi cada semana pero creo que es algo bueno porque mantienen fresco al juego y no se estanca el meta que es algo muy importante y por lo cual muchos juegos de cartas pues a veces fracasan porque el meta está completamente estancado interesante cambio se puede probar seguramente hace por ahí una ligera diferencia pero no lo suficiente a mi punto de vista y el último cambio desde otra tenemos otro bub señores es shana de 3 2 a 3 4 las estadísticas son interesantes shana creo que me parece que en algún momento de la vida estuvo con estas estadísticas no sé si es así si alguien no sabe que lo comente porque pues no lleva un registro de todas las cartas que han cambiado en la historia del juego el efecto se mantiene igual al revelarse agrega una carta aleatoria de coste 1 a cada ubicación al parecer second dinner no estaba muy contento con cómo es que shana estaba pues desempeñándose en el metajuego están probando dos puntitos más creo que se devuelve a su estado original no estoy muy seguro de lo que estoy diciendo pero shana interesante es una carta que no se juega mucho tal vez se puede probar en algunos arquetipos de destrucción con killmonger algunas cosas con dazzler en general no un poquito de todo pero no llega a ser una carta lo suficientemente buena como para hacer una carta core o una carta sobre la cual gire todo un arquetipo el cambio es bueno al igual que el cambio anterior de capitán américa se agradece los fanáticos de shana que deben ser como tres personas pues seguramente estarán muy contentos con esta modificación buen cambio como digo esto de hacer cambios pequeñitos es algo bueno al final porque pues ya second dinner con base a esto ves si le suben un poquito más y cambian el efecto o si la carta con este tipo de cambios pues mejora en las estadísticas internas que tiene second dinner último cambio de este ota señores tenemos a ese gron una carta muy olvidada en palabras de second dinner dicen que la carta está bien que nunca es ni buena ni mala no destaca ni en lo positivo ni en lo negativo las estadísticas han cambiado para bien eso es un buff de 4 6 a 4 7 y el efecto ahora es un poco más específico según también las palabras de second dinner pues para que la gente pueda llevar un mejor control y reducir el factor de aleatoriedad en este juego al revelarse mueve una carta enemiga aquí a una ubicación a la derecha esto da pie a algunos combos interesantes si eres jugador de movimiento pues sabes de antemano que la carta donde tú juegues este gron se va a mover una ubicación a la derecha y con ello puedes planificar mejor tus jugadas me gusta el cambio creo que puedo intentar yo jugar algo con este gron no es una carta que me desagrade no la he jugado mucho pero esta modificación como digo pues te permite tener un poco más de control anticipar la jugada del siguiente turno y en general pues estar con más vaya no es que ya lo digo no pero más control en general de la partida y de cómo se van a desenvolver los siguientes turnos me gusta este cambio creo que me gusta también que los otta no solamente se limiten a cambiar ahora estadísticas más uno menos uno sino que también desde hace unos meses en este tipo de parches pues second dinner ya ha podido modificar textos de cartas como lo hemos visto pues en este otta y en notas anteriores entonces cambio interesante para este gron comenta se va a jugar no se va a jugar y que cuáles son tus opiniones con respecto a todo este parche con esto llegamos al final del vídeo un parche que está muy muy interesante como digo el parche más gordito en la historia de marvel snap de los otta ya de parches grandes pues no pero fueron si no estoy equivocado nueve cambios nueve cambios que seguramente van a modificar por completo el metajuego simplemente con cannonball congela y con la otra carta que estoy olvidando que es profesor el señor profesor x pues el metajuego va a cambiar demasiado así que prepárense porque se vienen mazos completamente diferentes hasta aquí por el vídeo de hoy amigos del canal gracias a la gente que se ha suscrito si no lo has hecho puedes hacerlo y activar las notificaciones gracias por ver por escuchar por apoyarme en este regreso al canal en la plataforma morada y en youtube nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo